Kamala vuelve a hablar de la misma ridicule que siempre hablan. Hola, muchas gracias por el comentario. Puedes hablar del 25% en taxis de equity sin vender. Algo muy, muy popular entre los demócratas que voy a tratar de abordar. Yo me inclino por la mayoría de los programas rojos en vez de por la mayoría de los programas azules. Pero, sin duda alguna, cuando hay un buen programa del lado azul, yo lo aplaudo si lo tengo a aplaudir, como hice con el programa que propuso Biden al inicio de su campaña en cuanto a vivienda económica. Me parecía que tenía puntos geniales. Lo que pasa es que, como la mayoría de los políticos, no pudo cumplir nada de lo que promotió. Pero esto que está hablando ahora Kamala, que está preguntando, es algo ridículo que muchas veces los azules terminan hablando del tema. Y es la promesa que acaba de hacer Kamala de nuevo de poner el 25% de unrealized gains taxes. Y te voy a decir aquí a lo cortico, a lo cubano, qué es lo que significa y por qué yo pienso que esto nunca lo van a hacer. La propuesta que está haciendo Kamala y que ya lo han hecho otros candidatos es hacer un 25% de impuesto de ganancias no capital. ¿Qué significa? Que si tú compraste una propiedad de 200 mil dólares hace cinco años y hoy la propiedad vale 400 mil, o sea, tú tienes una plusvalía de 200 mil dólares, tú tendrías que pagar un 25% de esa plusvalía, aunque no hayas vendido la propiedad, solamente porque la propiedad aumentó de valor. Vamos a decir que de 200 mil dólares el 25% son 50 mil dólares. Tú tendrías que pagar 50 mil dólares de esa plusvalía. Y en ese caso, todo lo demás que haya aumentado de valor en tu riqueza absoluta. No vamos ni siquiera a entrar en el punto de esto no es justo, eso no se debería hacer, es una locura, porque vas a poner en bancarrota mucha familia, etcétera, etcétera. No vamos ni a entrar en ese debate. La mayoría de los que están donando para la campaña de ellos, al igual que la mayoría de los que están donando para la campaña de todos los presidentes, son personas de alto poder que de ningún lado de la mesa le conviene que esto suceda, ya que tendrían que pagar millones y millones y millones de dólares todos los años. Por lo tanto, esto del 25% de Unrealized Games, en mi opinión, no lo va a hacer ni un lado ni el otro porque a ninguno de los dos le conviene. Pero hay personas, hay candidatos que les gusta hablar del tema para ganar un poco más de votos. Sobre todo votos de la clase baja porque les promete que con esa ganancia no capitalizada que le va a cobrar al gobierno, le va a dar todos los beneficios que la clase baja se merece. Entonces tú y yo vamos volviéndonos locos a votar por ese partido que va a defender nuestros derechos y que va a oprimir a los ricos para salvar a los pobres. No nos han dicho ya esos discursitos en nuestros países. Tú eres libre de votar como tú quieras, pero esto, en mi opinión, es algo que ninguno de los dos partidos va a hacer porque no tiene sentido para los que están donando a sus campañas. En fin, si usted quiere crecer su negocio, sobre todo si eres rojo y sabes que al final del día eso es lo que manda, escribe al correo para una consulta totalmente gratis, seas azul o rojo, no importa. Si quiere crecer tu negocio, nosotros nos encantaría trabajar contigo. Se le quiere familia. Bye bye.